La entrevista Vivo Deporte por el 730 de AM los viernes 7 de la noche VivoDeporte.com.mx Bueno pues estamos con Antonio Chalita Ultramaratonista en situación extrema Ha participado en pruebas non-stop o sin parar Como son los 333 kilómetros en Marruecos Y los 270 kilómetros de la carrera transsahariana en Argelia También ha participado en carreras por etapas Como el Jungle Marathon de 222 kilómetros en el Amazonas Y el Maratón de Sables de 245 en el desierto del Sahara Nos va a platicar cómo se viven estas pruebas extremas Y sobre todo cómo se preparan ¿Cómo estás? Un verdadero honor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí Un gustazo la verdad Amigos de Vivo Deporte, muchísimas gracias Bueno más que nada el honor es mío porque me hayan invitado Sol Alfredo Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación Y bueno pues yo muy gustoso, soy fan del programa Y que me hayan invitado para mí es un verdadero honor Y más que nada platicar con ustedes y con los amigos del auditorio Pues más que nada para platicar de esas experiencias de vida Buenísimo Antonio, bueno pues platícanos Vamos a empezar por el principio ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Quién es Antonio? ¿A qué hora sales al pan? Pues mira, tengo 40 años de edad Soy casado, tengo un taller mecánico automotriz Esto es en la colonia del Valle Y bueno, soy como una persona común y corriente Que sueña, que se ilusiona Y que trabaja en pos de un sueño Ese es Antonio Chalita Oye y entonces cuéntanos ¿Cómo es que empezaste a correr? Siendo tan como cualquiera de nosotros Fíjate que yo de niño fui una persona con sobrepeso Y las burlas de mis amigos Yo tenía principios principalmente de diabetes Y las burlas de los amigos en mi infancia Que a veces los niños son muy crueles Entonces eso me decidió tomar la oportunidad Tenía por ahí una tía Que fue la que me involucró en esto de empezar a correr Con una forma poco habitual Con tenis no correctos Imagínate, yo corría con los tenis Que recomendaba Jane Fonda para los aerobics Imagínate en aquella época Entonces, pues sí, completamente neófito Entonces lo que yo hacía Era, me empecé a involucrar en esta cuestión del correr Empezar a devorar lo que eran libros Lo que eran revistas Y bueno, así fue como me fui yo Transformando en lo que fue De una persona convencional en un corredor Como todo mundo, empecé con carreras En Paseo de la Reforma En el Circuito Gandhi Yo era corredor de calle Cinco, diez kilómetros Mi primer medio maratón Fue el medio maratón del Día del Padre Que por cierto, esto se realiza en un par de días Y bueno, empecé a crecer en estas cuestiones De la carrera, de la carrera de calle Maratones, mis medios maratones Tanto a nivel nacional como a nivel internacional Y me parecía ya una cuestión algo muy monótona El pisar coladeras, los mismos paisajes Algo muy monótono Y fue cuando yo opto por irme a hacer carrera de montaña Así es como yo doy el paso Ok, y esta carrera de montaña Nos lleva a hacerte una pregunta importantísima ¿Qué es el ultramaratón? ¿Qué es una situación extrema? El ultramaratón, primero vamos a ubicarnos ¿Qué es un maratón? Un maratón es recorrer 42 kilómetros, 195 metros El ultramaratón es toda aquella distancia Que supere esta cantidad de kilómetros Generalmente hay carreras de ultramaratón De 50 kilómetros, 80 kilómetros 100 kilómetros 160 kilómetros, muy famosas en los Estados Unidos Y después viene la versión elite Arriba de 200 kilómetros Y la de gran elite Que es arriba de 333 kilómetros Como fue la carrera que hice en octubre pasado En Marruecos Y bueno, pues tuve la fortuna De ser el primer mexicano en realizar esta carrera Ahí existen dos modalidades La versión non-stop Y la versión por etapas La versión non-stop Es cuando el comité organizador De esta competencia te dice Tienes 30 horas para hacer 160 kilómetros Tú sabrás cómo los administras Cómo transitas por esa distancia Si es caminar, correr, trotar Si descansas, hacer tus necesidades O descansas a comer O a mirar el paisaje ¿Y esto cómo sería traducido a una situación extrema? Situación extrema Cuando tú transitas por unos ecosistemas Poco habituales Como puede ser el desierto El calor La humedad Que te puede dar una seda O insurgentes y periféricos O insurgentes y periféricos Por ejemplo, el día de hoy Es un ejemplo extraordinario La montaña Cuando cae alguna nevada O cuando estás a 3.750 metros Y te cae una nevada en Europa Es una cosa verdaderamente Extrema Extrema Oye, ¿y cuáles son las dos carreras Más importantes en las que has estado? ¿Y cuál es la que sigue? Definitivamente la carrera más importante Por su... Las dos carreras más importantes Por su distancia fue la Trans 333 Que terminé yo en octubre 333 kilómetros sin parar ¿En cuánto tiempo? 100 horas 45 minutos Y la Jungle Marathon en Brasil Esto fue en el año 2009 Que fueron 222.22 kilómetros En el Amazonas, en Brasil Cerca del río Tapajos Con un crono de 52 horas Sin parar No, esa fue modalidad por etapas Por etapas Así es ¿Y cuál es la que sigue? ¿A cuál vas ahora? Bueno, pues bueno Hay tres carreras muy importantes La próxima semana salgo para Andorra A una carrera que se llama La Ronda del Sims Que consiste en recorrer Los 16 puntos más altos de Andorra Esto es la próxima semana El próximo 21 de junio Para finales de agosto Leadville, Colorado 160 kilómetros También en modalidad non-stop Y si se dan los patrocinios Para la primer quincena de febrero 480 kilómetros En el desierto ártico Yukon En Canadá Estamos platicando con Antonio Chalita Por favor, márquenos Cualquier duda 5166-8730 Antonio Háblanos un poquito más Del ultramaratón non-stop Danos más detalles Modalidad non-stop Tenemos El organizador te dice Tienes 30 horas Para concluir 160 kilómetros A lo largo de esta ruta Habrá puestos de abastecimiento Donde te podrás hidratar Donde te podrás nutrir Si tienes algún problema médico ¿Qué distancia es? ¿Cuánto tiempo te dan? 30 horas Generalmente te dan 30 horas O dependiendo Dependiendo Por ejemplo, para esta carrera de Andorra Que son 171 kilómetros Nos dan 62 horas Depende del tiempo de la distancia Esto es algo muy importante La distancia Todo el mundo piensa en la distancia Pero no piensan, por ejemplo En el desnivel que hay Esta carrera que tenemos en Andorra Son 13 mil metros en desnivel positivo ¿Qué es esto? Para que los amigos se ubiquen un poco El Monte Everest tiene 8 mil 850 metros Yo voy a subir Voy a estar subiendo No hasta 13 mil metros Sino hay un desnivel en positivo Acumulado de 13 mil metros Eso es algo muy importante Mismos 13 mil metros que yo voy a bajar Entonces tus piernas van Mis piernas van a estar subiendo y bajando Es más no llegan, eh Perdón Veintiséis mil Veintiséis mil Veintiséis mil metros Oye, corres todo el tiempo O como lo caminas de repente Trotas, lo vas combinando Cuéntanos un poco más Déjame decirte Sol Que yo me hice mejor corredor No corriendo Como fortaleciendo Yo soy una persona Que apuesta definitivamente Por el fortalecimiento físico Porque en la carrera Tú utilizas ciertos músculos Pero no los fortaleces Entonces yo soy de las personas Que dice Hay que fortalecer ciertos músculos Para que tu día de Trabajen de mayor forma Y de mejor manera Y de esta manera Te puedas impulsar Puedas ascender mejor Pero durante la prueba ¿Estás corriendo y caminando? Sí, por supuesto Durante la prueba Tienes etapas de las dos ¿Te detienes a veces o solo? No, sí, sí me detengo Por supuesto No existe mamífero Que no se detenga En cierta distancia Ay, pero tú eres Una otra especie Oye Antonio La hidratación de tantas horas ¿Cómo debe ser? ¿Se te puede excavar? ¿Hay reabastecimiento? ¿Cómo funciona la parte de hidratación? Generalmente en este tipo De competencias Existe un reabastecimiento Entre cada 25 y 20 kilómetros El comité organizador Te exige llevar una maleta Una camelback Donde tú traes Reservas de líquido De litro y medio De dos litros Donde metódicamente Estás consumiendo líquidos Esto es algo muy importante Y que nos escuchan Los amigos del auditorio Es importante no improvisar Pero en un tipo de competencia No hay que improvisar Para eso son los entrenamientos Y más aún Los simulacros Ahora que estuve yo Bueno, en el 2009 Que corrí en la selva del Amazonas Me tomé la isla de la Roqueta En Acapulco Darle varias vueltas Para simular Lo que es el calor Los bichos La humedad Principalmente Para saber Cuáles eran mis necesidades A qué te ibas a enfrentar Eso es algo muy importante Para saber cuáles eran mis necesidades De hidratación y de nutrición ¿Qué comes? Es lo que yo te iba a preguntar ¿Qué comes? En su momento Yo comía Lo que era jamón serrano Por su alto contenido El sodio Sodio Grasa Proteína Y bueno Ahora No pesa No se descompone Exactamente No se descompone Y bueno Ahora Gracias al patrocinio Que tengo De la marca Isagenix Utilizo lo que son Unas barras de proteína Con carbohidrato Y chocolate Que son las que me mantienen Muy activo Y bueno Si te ofrecen Un sándwich de atún Por supuesto Que no lo desprecias Queso Chocolate Jamón En cualquiera De sus vertientes Pero si es muy importante Que cuando estés en entrenamiento O en simulación de competencia Lo consumas O consumirlo Tú tienes que identificar Tienes que saber muy bien Cómo se comporta tu cuerpo Ante estas situaciones Oye Antonio Estás en la carrera Estás en el desierto Es la noche ¿Cómo te ubicas? ¿Cómo sabes qué trayectoria seguir? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Mira Aquí es algo muy importante Y me pasó en la carrera En la Trans 333 Donde la carrera La ruta no estaba marcada Donde de París Nos han mandado Lo que son 45 puntos de GPS Y te guías A través de los puntos del GPS O si no Ubicas una montaña O una estrella Y bueno Esa es la que hay que ir siguiendo ¿No? También Aquí ya tiene mucho que ver Del colmillo que tú traigas Y del colmillo que traiga el corredor La experiencia que traiga el corredor Que tengas a un lado ¿No? Si este corredor Ya hizo esa competencia Pues bueno Te le pegas Para no perderte Yo me perdí La última noche En Marruecos Yo me perdí Por 6 horas Fui a dar Donde estaban unos berebere ¿Lo supo tu esposa? Lo supo mi esposa Y pude regresar muy bien Afortunadamente Mientras ves este acontecimiento Pero bueno Yo quedé Yo quedé muy encantado ¿No? Por los paisajes No tanto por los berebere Pero bueno Si la pasa un increíble En este tipo de competencias Pero es lo que te iba a preguntar ¿Qué es lo que más importa En una carrera de estas? Yo sé que a lo mejor Velocidad, habilidad, fuerza Pero tú Cuando estás ahí ¿Para ti qué es lo más importante? Bueno Número uno Que tú estés bien Físicamente Que te encuentres bien ¿Sí? Yo soy de las personas Que piensa Qué importante es una meta Pero si no a costa De tu vida Ni de tu físico Definitivamente Te preparas Te entrenas Tienes que hacer Tienes que fortalecerte Muy importante físicamente Pero Mentalmente Más que nada La fortaleza mental Y espiritual Que tú traigas Para poder salir adelante ¿Cómo lo haces mentalmente? ¿Cómo te preparas mentalmente? Mira Aquí volvemos otra vez A la cuestión de los simulacros ¿Sí? Decir Ojo Ahorita estoy fatigado Ahorita me duelen las piernas Es de noche Decir Parar Tomar Y decir Estas condiciones Yo ya las viví No me va a pasar absolutamente nada Porque yo he sacrificado Mucho Yo me he preparado Y me he entrenado mucho Para eso Yo creo mucho En la transformación De la persona En el atleta Bueno Aquella persona Que verdaderamente Le interese su deporte ¿No? Entonces A mí me queda claro Yo he sacrificado mucho Para estar donde estoy Entonces Estos son elementos Que me impulsan A alcanzar Lo que son mis objetivos Y tomando en cuenta Esos sacrificios ¿Cómo es una semana De entrenamiento? Así como muy puntual ¿Cómo entrenas? Brevemente Yo entreno De cinco a seis veces A la semana Donde cuatro días A la semana Yo hago Cuarenta Cuarenta y cinco minutos De trabajo de pesas De fuerza Por cuarenta minutos De trabajo cardiovascular Esto en un gimnasio Y los fines de semana Me voy a correr A la montaña Con el equipo Que es el que yo voy a utilizar En una de mis competencias Oye Y suponiendo Que yo quiero ser Como tú algún día ¿Cómo me entero? ¿Qué carreras hay por ahí? O sea ¿Cuáles se hacen? Pues bueno Tenemos ahorita Lo que son las redes sociales Diferentes páginas Si tú Por ejemplo Googleas Ultramaratón De montaña Ultramaratón En desierto Te van a salir Cualquier cantidad De páginas Para que tú Te enteres ¿Te sabes alguna? Existe Por ejemplo En México Hay un circuito Muy famoso Y es extraordinario Que es el circuito Para salvajes Para salvajes.com Ahí puedes Pedir informes Más que nada Y dar nota Perdón Saber de las notas Que están publicando Dónde es la próxima carrera Qué kilometraje Qué desnivel va a tener Oye Antonio No me quiero quedar con la duda ¿Cuánto corres en la montaña Un fin de semana en tiempo? Tres horas y media Cuatro horas y media Ah nada más Ok ¿Ya te quedaste tranquilo? Ya me quedé tranquilo Muy bien Pues Antonio Qué bárbaro La verdad es que Ya vimos que hacer Este tipo de pruebas Es más un tema De decisión y disciplina Y pues si queremos Podemos que no Pues sí Cosa de intentarlo Y entrenar Oye ¿Cuáles son tus datos? Por si alguien quiere Escribirte Contactarte Cómo no Vía Facebook Como Antonio Chalita Abdo También en Twitter Como Ultra Chalita Y bueno Lo que yo siempre les digo Tanto en la vida Como en las carreras No importa Qué tan rápido vayas Sino Qué tan lejos llegues Y lo más importante Transforma tu vida En función de un objetivo Pues padrísimas palabras Muchísimas gracias Antonio Te agradecemos mucho Tu presencia Muchísimas gracias A ustedes Y yo encantado De seguir Sí Sí Gracias por ver el video